santo día para todos nos encontramos hoy aquí reunidos todos con mucho cariño rezando a la divina misericordia en el día número 4 de la novena mi nombre es nadie los saludo desde canadá y hoy tengo un invitado muy especial su nombre es edwin buen día él nos acompaña desde el salvador hola edwin hola estar de mucho gusto bastante bien gracias a dios gloria a dios muy bien pues vamos a empezar en nuestra oración el día número 4 nuestro señor jesús le pidió a santa faustina que lo rezáramos por los que no creen y por los que todavía no conocen la divina misericordia en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén fiadosísimo jesús tú que eres luz del género humano recibe en la morada de tu corazón lleno de compasión las almas de aquellos que todavía no creen en ti o que no te conocen que los rayos de tu gracia los iluminen para que también unidos a nosotros ensalcen tu maravillosa misericordia y no los dejes salir de la morada de tu corazón desbordante de piedad padre eterno vuelve tu piadosa mirada a las almas de aquellos que no creen en tu hijo y a las de aquellos que todavía no te conocen pero anidan en el compasivo corazón de jesús aproxímalos a la luz del evangelio estas almas desconocen la gran felicidad que es amarte concédeles que también ellos ensalcen la generosidad de tu misericordia por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tensión y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna amén oración inicial expiraste jesús pero la fuente de vida brotó para las almas y un mar de misericordia se abrió para el mundo entero oh fuente de vida oh fuente de vida insondable misericordia divina abarca al mundo entero y derrámate sobre todos nosotros amén amén padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, den piedad de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den piedad de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, den piedad de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, den piedad de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Oración final. Dios, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia en sí mismos. Amén. Y ahorita vamos entonces a saludar a nuestra Madre Santísima del Cielo en este día número 4 de la novena a la Divina Misericordia con el Salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora vamos a concluir nuestra novena con la señal de la cruz. Por la señal de la cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias a todos los que se unieron a rezar con Edwin y conmigo este día número 4 de la novena a la Divina Misericordia. Y muchas gracias, Edwin, por tu compañía, por tus respuestas en la coronilla. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron y pues que Dios y nuestra Madre que sigan bendiciendo a cada uno de ustedes. Que así sea. Amén. Hasta una próxima oportunidad con Edwin y hasta mañana con todos ustedes el día número 5 de la novena. nos vemos a la misma hora. Hasta luego. Bye, Edwin. Adiós, le bendigo.